Bueno, la información respecto al monopatín eléctrico es que Capital comienza a regular el uso y la circulación de este monopatín en todas ciudades. Hay requisitos, hay controles que se van a establecer y requisitos a los cuales se van a tener que adaptar los conductores. El primer requisito, por ejemplo, es establecer un límite máximo de velocidad de 20 kilómetros, como lo ven en pantalla. 20 kilómetros por hora pueden alcanzar más de 25 kilómetros. Atención a este dato. Las unidades deberán contar con frenos y luces delanteras y traseras. ¿Ya vienen con eso o lo tiene que comprar uno? Uno tiene que comprar las luces. ¿Una adicionales? Exactamente. Algunos los traen, otros directamente uno tiene que ir y comprar este tipo de luces. ¿Reforzar tampoco viene mal? Reforzar no viene mal. Sí, siempre que uno tenga la mayor señalización es lo mejor y lo más recomendable. ¿Vos sabés que me da miedo a mí? Me parece muy inseguro. No, yo no puedo. Primero que no me da para... Es muy alto. Pierde el equilibrio, pero me da... Sí, le da miedo. Ve a vértigo. Bueno, pero está cerca del suelo, eso es lo importante. Mire, requisitos para utilizar el monopatín de ciudad. Seguimos repasando. Deberán ser mayor de 18 años. Aquellos que circulen en monopatín eléctrico por la ciudad deben usar casco sí o sí de protección y llevar el DNI en su bolsillo. Por la duda que termina en una sequía. Sí, también para tener la identificación necesaria. Es un chiste, es un chiste, Pablito. Es un chiste. Solo podrán circular por la ciclovía y por las calles. Atención porque aquellos que vayan por las veredas van a ser multados. Esto lo indicaron desde Capital. Porque es peligroso. Es peligroso, exacto. Nosotros pudimos dialogar con el director de tránsito de Capital. Hablamos con Javier Pacera respecto a los detalles a tener en cuenta respecto al monopatín. Lo escuchamos. Estamos esperando la llegada de los monopatines como es en todas las ciudades grandes del mundo. Nosotros ya nos han visitado un par de empresas que su deseo es alquilarlos. Por eso es que nos adelantamos y regulamos su circulación por la vía pública. Claro, lo van a regular y también se van a establecer distintas normas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se puede circular correctamente en monopatín? Este que estamos observando. Bueno, lo que sucede es que como es un actor nuevo en la vía pública, es decir, en monopatín no existía en la ley. Nosotros, ¿qué decimos? Que tiene que circular por las ciclovías. Por eso estamos acá en una sobrevivencia de ciclovía. No puede circular por la vereda, tiene que circular por la calle. Normalmente, el conductor debe llevar DNI, casco, luces el monopatín y no a más de 20 kilómetros por hora por la ciclovía y por las arterias. Hay que aclararle a todos los conductores que vayan a comprar un monopatín o que ya lo tengan, que va a haber multas. Claro, por supuesto. Como cualquier actor de la vía pública, el monopatín debe respetar las leyes de tránsito. Es decir, no porque vaya en monopatín puedo pasar un semáforo en rojo. Ni tampoco puedo circular en contramano, obviamente. Entonces, todo aquel que infringe esa norma de la ley de tránsito va a ser sancionado. Hasta luego, nos vemos.